Mira, mira que noche es la más bonita Mira que estrella más chiquitita Contigo no se puede comparar Mira, se renuncia la noche, no pasa el tiempo Que lo grande se hace, pequeño lego Cuando te beso Cuando te beso, cuando te miro, cuando te rimo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te rimo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Mira, mira que son tus labios de venta Que me desvela la noche entera Como una miradita, quiero más Mira, corazón, sin ti no duermo, sin ti no vivo Te falta el aire y solo respiro De tu suspiro Cuando te beso, cuando te miro, cuando te rimo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te rimo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Tengo guardado en mi corazón Mil formas de darte amor, mil formas de darte amor Cuando te miro, cuando te rimo, cuando te rimo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te rimo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada